Un partido emocionante, ambos equipos saltarán a la cancha a proponer en ese campo. Crece la ansiedad mientras nos preparamos para ver cómo se desarrolla este encuentro. ¡Gracias por ver el video! La National Women's Soccer League juega hoy New York, New Jersey, Gotham FC contra Chicago Red Stars. Lindo día para ver un partido muy interesante. Fíjate, el estadio lleno y el campo de juego espectacular. Así jugará New York, New Jersey, Gotham FC. Así arrancan. Por lo que veo es un 4-3-3, ¿no? Nada del otro mundo. ¿Habrá goles? Porque eso es lo que buscan. Así saldrán las titulares del Chicago Red Stars. Con lo que tenemos ahora es un 3-4-3, Marito. Eso es lo que estamos viendo, ¿eh? Gente en el medio y un poquito más arriba. ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, nos ponemos las pilas, que esto ya comienza. Ya era hora que empezara, ¿eh? Estábamos hasta nerviosos nosotros mismos. Milazo. Rocaro. Bright. Sigue adelante, buena conducción. ¡No lo asunto! ¡Buena atajada! ¡Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Qué buena atajada tras el cabezazo! ¡Espectacular la estirada y la ha atrapado! Llega esa bocha sin complicaciones. Rocaro. ¡Buenísima pelota! ¡Mirá la que mandaron! ¡Se le acaba de ir una oportunidad enorme! Yo creo que este pase no lo van a poder repetir. ¡Bien ahí! Una salida fortuna de la guardameta. ¡Bien ahí! Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. ¡Un flojito despeje, Marito! ¡Sigue el peligro! Hasta ahí se dio lo que se daba. ¡Muiz! ¡Krieger! ¡Láltima O'Hara! ¡William! ¡Muiz! Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, y juegan, esperando un espacio! ¡Ahí se viene esto y será tiro de esquina! ¡Ahí va a meter el córner! ¡Gran salida para ir a quedarse con ese balón y cortar el córner! ¡Gran salida para ir a quedarse con ese balón y cortar la mano! ¡Ahí se viene el gráfico de esquina! ¡Ahí se viene el gráfico de esquina, y pinta bien esta! ¡Ahí se viene el remate y lo clava! ¡Gol! ¡Se pone bueno el clásico! ¡Lo clavó el visitante! ¡Está arriba! ¡Ahí se pone bueno el clásico! que no sé cómo se explica esto no ha quedado nadie de la defensa por ahí cerquita de la pelota es increíble esto y es que seguimos con el partido 1-0 ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral ojo con este que han recuperado cerca del arco rival ahí la tiene, la número 5 es suya ahí van bombeando el pase se viene el lateral sigue sin parar, gana Terreno nos preguntamos si este juego de construcción les permitirá empatar el partido Long era buena, fallaron en lo más importante no le queda otro, hay que seguir intentándolo Nagasato sigue en ese juego de mover la pelota de un lado a otro ahí va avanzando con la pelota y fue buena, magistral la recuperación cambia la posesión de la pelota ya se va a terminar la primera parte y la visita por ahora se están llevando los puntos valga la esperanza nada más, solo eso esperanza para el cuadro de casa que la ventaja es mínima sí, perfecto pero van ganando 1-0 supieron manejar el partido el control de la pelota atacaron bien pero señores queda mucho tiempo por delante todavía cuidadito Taylor Smith Mewis mueve la moncha el ataque Gotham FC y nos adelantamos el rival se lleva la pelota Nagasato mantiene la pelota y se acerca ¡Gol! ¡Solo! pegó de tan lejos que necesitaba un sueño postal para que llegara al arco no estaba cerca ni mucho menos pero entre las fuerzas y la colocación que llevaba el tiro lo hicieron inalcanzable y por ahora el marcador está 2-0 y han prohibido pasar de más St. George Nagasato esto que ven acá es el concepto claro de aquello que dice manejar los tiempos del partido lo están haciendo bien esa pelota es para la arquera se viene el cambio a ver si cambian las cosas en la cancha va la pelota va la pelota desde el córner a la olla ahí eleja el peligro ha rechazado bien ese córner el centro es una joya esto termina en saque de arco y nada más así termina la primera parte en el Red Bull Arena la primera parte ahí se viene ya la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas buena forma de cuidar el balón señoras y señores termina el ataque se acaba de armar la escapada contra el arco rival perdieron la pelota se ha frustrado la contra Cerboni pone el cuerpo y tapa el balón no hubo problema en mandarlo de vuelta a portería la pelota pasa va y viene siempre en el mismo terreno Rocaro pronóstico de cielos abiertos por la banda que buena anticipo Mewis gran posibilidad que gran entrada pero esto sigue Purss una oportunidad clarísima es una pena estas posibilidades que están errando facilitan el trabajo del contrario ojo que regaló la pelota hay de no creer gol el regalo que ha hecho están pagando carísimo quedó servidito el gol y ahí está la han aprovechado Mario si desea aprovechar esa oportunidad habría que mandarla a Siberia así está la cosa señoras y señores 2 a 1 right dejen más 30 minutos le queda en el partido se están aproximando el último tercio acá es cuando vuela la creatividad se viene gol del Chicago Red Stars que lo gana por dos eso sí que es tener suerte mirá que pega en el traveseño y para adentro y por ahora el marcador 3 a 1 Purs tratando de romper la defensa golpe de puro toque Cerboli mirá como pone el cuerpo para defender el balón el remate que sale muy fácil Davidson Stevens brillante cambio de juego filtro una buena pelota pensaba que estaba festejando otro gol no no contaba con tener una enorme arquera tiro de esquina al centro del área y hasta acá llegamos con esta acción fácil le llegó como un muñequito lleno de cositas de algodón le quedan 20 minutos al partido William Ryan se le está complicando pero sigue con la bocha ahí está un gol para que crezca la esperanza de remontada vamos a ver de vuelta la repetición y con detalle este gol porque el tiempo que estuvo la pelota en ataque el equipo contrario fue demasiado y donde estaba la defensa estaban durmiendo bueno posiblemente 3 a 2 en la pizarra vaya festival de gol que lindo que lindo que juega en el fútbol champán han cortado bien ese esférico Aguilera Aguilera a este ritmo van a marcar todavía más goles nos ponemos 4 a 2 muy, 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 muy muy poquito pero fuera de juego pasa por arriba sigue sin parar gana Terreno ojo con esto centro que queda en el rival pero no alejan el peligro coloca el disparo muy fácil la pelota al final para la guardameta y consigue dejar la marca atrás y bien ahí la defensor le quita la pelota mira que opción que tienen de ir a la contra que le ojara ahí falta pero lo deja seguir avanza sin parar pero excelente la defensa para desarmar este peligro hay peligro en el pase ahí le pega y con esto me parece que ya estamos ya está todo listo se ha cocinado el arroz 3 goles de diferencia vamos a disfrutar señores de este balón metido así en profundidad que dejó muy mal parada la defensa la verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar a esta defensa lo consiguieron y convirtieron este gol que pone el marcador 5 goles a 2 vaya si el público está disfrutando bien como super y se va al ataque quien pasó que no logró sacar bien la pelota desde ahí esta mano le están diciendo que no a la pelota va la pelota desde el córner a la olla un cabezazo flojo y una atajada fácil se terminó el derbi los visitantes entraron a robar ilusiones acá en un partido donde solamente se vio un equipo un equipo que jugó a un nivel muy alto el resultado más que justo porque esa diferencia de goles así lo demuestra realmente fueron los únicos que estuvieron dentro de la cancha y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.